¿Cómo se le están pasando a todos? Everyone group, happy birthday, can man Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ve llorando, amigos, discúlpeme, por favor ¡No, no, no, no! Traigo en el alma, pena, llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me doy como perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma, mi cielo De ese amor que quema toda mi piel Que no quede nada ¡Venga, Mario! Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Leche de chingazo ¡No, no, no, no! Traigo en el alma La pena llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi amanecer De este amor que quema toda mi piel Que no quede nada, venga Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque soy seguro que con mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque soy seguro que con mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí ¡Échale! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.